La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hoy este pueblo unido en fe anhela tocar al Mesías Pues nuestro Dios es el mismo de ayer Su poder nadie lo limita Si hay tristeza, si hay enfermedad No te aplicas que aquí está hablando el Mesías Si hay tristeza, si hay enfermedad O si la prueba llegó hasta tu hogar No te admitas que aquí está hablando el Mesías Oh Mesías, con la mi vida Llévate el dolor, venda mis heridas La salud a mi alma, hasta tu peligro Oh Jesús, venda mi vida Necesito hoy sentir tus caricias No te detes, oh Padre, amelo tu peligro No te detes, oh Padre, amelo tu peligro